Siento que se pierde parte de mi alma Cuando tú no estás Es que solo contigo yo he sentido calma Pero ahora solo estás en mi mente Y me toca saber lo que se siente Eso es que se me rompe el corazón cuando preguntan por ti Siento que se me busca el aire y me quisiera morir Tien que lidiar con el dolor de estar en esta situación Hoy por todo lo que pasaste ahora me toca ver No hay duda que lo que haces se paga que Y solo Dios sabe si de verdad fuera para mí Y si el tiempo que pasó no fue en vano Espero que entiendas que solo soy humano Que se me rompe el corazón cuando preguntan por ti Siento que se me baja el aire y me quisiera morir Tien que lidiar con el dolor de estar en esta situación Hoy por todo lo que pasaste ahora me toca ver Siempre que me da con bebé Te pongo a pensarte otra vez Mami si sigo viviendo es que fluyo Que todavía me siento tuyo Te quiero matar la gracia Ninguna aquí en el hueso Tampoco con tu elegancia Mami Hasta que le sobra confianza Y caigo en lo que traza Es que para ti es normal Que de tu me deyes mal Se te hace tan fácil Es que cuando me miras hace Se me olvida todo Hasta que se me rompe el corazón Cuando preguntan por ti Siento que se me baja el aire y me quisiera morir Tien que lidiar con el dolor de estar en esta situación Hoy por todo lo que pasaste ahora me toca ver Es que siento que se pierde parte de mi alma No te digo cómo estás Es que solo contigo te he sentido calma Pero ahora solo estás en mi mente Dime todo ya sabes qué se siente Oh, 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 oh